Os voy a presentar a grandes mitos del fútbol de todos los tiempos de Brasil. Tico, Rivelino, Gerson, Pelé, Tostao y a la selección de Brasil le deseo suerte para el Mundial. Yo también me merezco estar aquí. La redención de Cardeñosa. Maracanazao. Un gafe en Brasil para desearles muchísima suerte en el Mundial de Sudáfrica. Desde hoy, Julio Cardeñosa es Julio Cardeñosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!